Hola a todos estamos aquí de nuevo en un vídeo y bueno en este vídeo enseñaré a cómo instalar el rey minimap y pues bueno lo primero tenemos que hacer es apdata porcentaje el enter y precargue.minecraft minicraft si tenéis algún mod o algo instalado en darle a force of day se reseteará todo el minecraft y lo quitará todo como una mini limpieza entre comillas y ahora esperamos a que chocara, se escucha ahí detrás muy bien encima que con el calor se están dando una luchita aquí el gran, más o menos está entrando, ahora también me han hecho lo que puedo entrar aquí si queréis, lo cierro para más comodidad ahora se lo sabéis, también abrimos el rey minimap y le hecha la descripción y ahora lo tengo que hacer y controlar y lo meto por aquí voy a intentar sacarme la MOA y aunque el tiempo acabe la partida yo campearé sé que algún día tendrás que pasar y yo solo tendré que disparar y aunque el tiempo acabe la partida yo campearé es un mapa de un par de bloques bueno perdón, un montón de bloques alrededor tuyo y si le dais a la C podéis poner un punto, por ejemplo yo pongo aquí hola le doy a ok y aparece un punto y ahora por ejemplo si yo miré fuera super lejos eh, aparecería hasta el punto es como un mapa para no perderse y vale esto me ha sido un graveado y primero que voy a ser real pero bueno, espero que os haya gustado like, suscribiros lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo adiós